La fruta es una parte muy importante de la dieta humana y muestra muchos beneficios para la salud debido a sus propiedades nutricionales. Mayoritariamente nos aporta vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes. Además, presenta atractivas características sensoriales que se van desarrollando durante la fase de maduración de los frutos. En esta fase se engloban numerosos cambios fisiológicos y bioquímicos que finalmente caracterizan el perfil organoléptico de la fruta percibido por el consumidor y la harán más o menos atractiva o satisfactoria para él. Hola, soy Holanda Soria Villalonga, profesora de la Universidad de Lleida y especialista en temas de fisiología y tecnología de poscosecha de frutos. El tema que os presentaré yo en este curso es sobre procesos fisiológicos que tienen lugar en la poscosecha de estos frutos, concretamente la transpiración que afecta de manera determinante a la deshidratación y por tanto al mantenimiento de la turgencia. También sobre la respiración que en este caso afectaría a cambios en hidratos de carbono y por tanto modificación de la textura y modificación del sabor ácido y dulce y también producción de tileno como factor fundamental de los cambios que tienen lugar en la maduración de los frutos climatéricos. Veremos asimismo aspectos de factores pre y poscosecha cómo afectarían a la calidad de estos frutos. Hola, soy Elena Costa, directora del servicio técnico poscosecha y en el curso internacional de poscosecha os vamos a enseñar cómo utilizar las nuevas técnicas de sistemas no destructivos para mirar la calidad. Como ya sabéis, conocer el estado fisiológico de la fruta es uno de los principales hábitos que tenemos en la poscosecha. En el curso no solo veréis nuevos sistemas no destructivos que nos permiten evaluar en fruta cuáles son, sino que al mismo tiempo los podréis tocar y podréis conocer de primera mano las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, ya que nuestros laboratorios han participado en la calibración y la validación de muchos de ellos. Una de las novedades que hemos incorporado este año en el curso es la explicación de las nuevas tecnologías, aplicaciones que nos sirven para evaluar la calidad de la fruta. Sabéis que hoy en día la poscosecha 4.0 es las nuevas herramientas. Por eso os explicaremos cómo a través de dispositivos móviles tan sencillos como los que llevamos nosotros siempre encima, podemos evaluar no solamente el calibre sino también el color y después utilizar los algoritmos para poder conocer en momento de cosecha o en la entrada en cámara cuáles son estas características. Nuestros laboratorios han contribuido a validar algunas de estas aplicaciones y estaremos encantados de poderos explicarlas. Os esperamos. Soy Gemma Echeverría, investigadora del programa de poscosecha y el taller sensorial que os explicaré el día 7 de noviembre constará de dos partes. Habrá una parte teórica donde os explicaré los principales atributos sensoriales en frutas de hortalizas, los tipos de jueces con que podemos trabajar, así como las pruebas sensoriales que podemos realizar. Os preguntaréis por qué es necesario el análisis sensorial. Ese día también lo hablaremos en profundidad porque yo creo que como técnicos centrales o productores o trabajadores relacionados con la fruta y hortaliza es interesante que conozcáis y podáis aplicar en vuestro trabajo día a día el análisis sensorial. Posteriormente pasaremos a la parte práctica donde realizaremos o llevaremos a la práctica todos los conocimientos que hayamos adquirido en la primera parte. Trabajaremos con las distintas pruebas sensoriales y analizaremos distintas frutas y hortalizas así como también sus derivados. ¡Os espero! Todos estos temas los vamos a tratar en más profundidad el 7 de noviembre. Si estás interesado, anímate y apúntate a la quinta edición del curso internacional de post cosecha. ¡Te esperamos! ¡Gracias!